El apagón Y ahora llegan los éxitos de los 50 Te pillé, Elsie Ahora yo seré el maestro Sin El señor del universo No tan deprisa Ahora me toca a mí Supera eso Sí, pero con mis nuevos superpoderes Puedo conseguir el paracaídas de oro Sí, lo tengo Ahora nada podrá pararme Estoy en mi última misión Solo tengo que construir un puente Sí, el título de maestro Sin Señor del universo Ya casi es mío Súbelo un poquito No puedo No puedo Parece que no funciona bien ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no funciona? No lo sé Mamá Papá La tele ha dejado de funcionar La aspiradora tampoco funciona No hay corriente Tiene que ser un apagón Miraré en la cocina para comprobar que allí tampoco hay luz No conseguimos oír nuestro programa favorito Tiene que ser un corte de electricidad Todos los aparatos se han apagado Con lo que estábamos disfrutando del programa Sí, es mi preferido Ponen las mejores canciones Me temo que tendremos que esperar a que la compañía eléctrica solucione el problema Vale, pero ¿y nuestro juego? Yo iba a ser el maestro Sin, señor del universo Lo siento, Su Parece que has tenido mala suerte Podríamos jugar a otra cosa Supongo Vamos, Elsie Ay, solo me faltaba construir un puente para completar mi misión ¡Ey! Tengo una gran idea, Elsie Terminaré mi misión así ¿Lo ves? He construido un puente Ahora soy el maestro Sin, señor del universo ¿Y yo también tengo una misión? Ya sé Podemos tener los dos la misma misión Buena idea, Su Ayudaremos a todo el mundo a encontrar algo que puedan hacer sin electricidad Vamos Sé a quién debemos ayudar primero Solo necesitamos esto Ahí están Vamos, Elsie Abuela, bisabuela Elsie y yo tocaremos para vosotras, ya que no podéis escuchar la radio ¡Oh! ¡Qué estupendo! ¡Qué listos sois vosotros dos! Parece que os estáis divirtiendo No puedo cortar el césped Necesito algo que hacer No te preocupes, abuelo Elsie y yo podemos ayudarte ¡Oh! ¿Qué me sugerís? A lo mejor podrías plantar algo Pues la verdad es que tengo unas semillas que plantar Buena idea, Elsie Vamos, Elsie Necesitamos otra misión Iremos a buscar a mamá Mamá Elsie y yo tenemos una misión Ayudaros a encontrar cosas que hacer Y que no necesite electricidad Ya veo Bueno ¿Y qué me sugerís? ¿Qué te parece sacar el polvo? Elsie y yo podemos ayudarte Sí Buena idea, Su Aquí tenéis Usad estos Vale, mami Buen trabajo, chicos ¿Por qué no salís al jardín? Hace un día precioso Vamos, Elsie Abuelo ¿Qué tal vas? Ya he terminado de plantar ¿Qué otra cosa creéis que podría hacer? No estoy seguro, abuelo ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Bueno, en aquella época no había videojuegos Déjame pensar Jugábamos a juegos como la rayuela y Simón dice ¿Qué es Simón dice? Oh, es fácil Yo te digo que hagas algo Pero no puedes hacerlo hasta que yo diga Simón dice ¿Queréis probar? Sí ¡Oh, sí! Allá vamos Simón dice Que os tocáis los pies Bien Tocáos la cabeza Sois muy buenos Simón dice Que os tocáis la cabeza Frotaos la barriga Simón dice Que os frotéis la barriga Simón dice Que os tocáis la cabeza Y os frotéis la barriga Poneos a la patacoja ¿Los padres pueden jugar? Por supuesto Simón dice ¿Quién me ayuda a lavar el coche? ¡Oh, sí! ¿Podemos, abuelo? Simón dice Por supuesto que podéis Así el abuelo podrá leer un rato Bien, de acuerdo chicos Vamos A ver si conseguís que quede reluciente Vale, papá Toma, Elsie Oh, será mejor que conteste ¿Diga? ¡Uy! Lo siento, Sue Yo soy el Maestro Sim Señor del Universo Y yo soy la Princesa Elsie Señora del Agua ¡Tú pase a esa Princesa Elsie! El Maestro Sim también es el Señor del Agua Gracias por avisarme Adiós ¡Ay! ¡Perdón! Me alegra ver que al menos mi coche está tan mojado como vosotros dos Creo que ya está limpio Muy buen trabajo, chicos Seguimos sin luz y pronto se hará de noche ¡Oh, no! ¿A qué jugaremos de noche? Bueno, cuando yo era pequeño jugábamos al Teatro de Sombras ¡Ay! ¿Podemos jugar? Por favor Me parece buena idea Pues vamos allá Yo recortaré las figuras y vosotros las pegaréis con cinta a un palito ¡De acuerdo, abuelo! ¡Quiero ayudar! Me encantaba este juego ¡Aquí tienes, abuelo! Bien, ha oscurecido ya lo bastante para comenzar el espectáculo ¿Todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Había una vez dos pequeñas cebritas Que vivían en una casa mágica ¡Oh! Bueno, Sue Supongo que ahora Elsie y tú ya podéis terminar la partida ¡No, no, abuelo! Nos estamos divirtiendo muchísimo ¡Haremos que el apagón dure más tiempo! Si tú lo dices, Sue Al menos así ahorraremos en la factura de la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!